Música Darse cuenta que tu corazón está solo Darse cuenta que tu vida está vacía Darse cuenta que nadie te llama Y se acerca el fin de semana Y las horas que no pasan más Darse cuenta que la soledad no es tan buena Cuando no la elegiste como amiga Los días parecen siglos Las noches son infinitas Y la vida no cierra sin tu amor ¿A dónde iré con esta soledad que tanto me lastima y no deja escapar? ¿Quién partirá de algún lugar lejano y vendrá a rescatarme para volar muy alto? Si la luz del alma nos sonríe Entonces volaremos y haremos nuestro nido Darse cuenta que tal vez tiene una oportunidad Y tratar de estar atento para no perderla Cuidar todos los pedazos que quedaron de tu alma ¿A dónde iré con esta soledad que tanto me lastima y no deja escapar? ¿Quién partirá de algún lugar lejano y vendrá a rescatarme para volar muy alto? Y si la luz del alma no sonríe Entonces volaremos y haremos nuestro nido ¿Quién partirá de algún lugar lejano y vendrá a rescatarme para volar muy alto? ¿Quién partirá de algún lugar lejano y vendrá a rescatarme para volar muy alto?